Hola, muy buenos días para todos. Esperando se encuentren muy bien. Mi nombre es Adrián Gómez. Soy gerente de operaciones de CG60526, un partner goal de Washgar Technologies. El día de hoy, pues, venimos a traerles un video en el cual demostramos la simplicidad o manejo de soluciones para endpoints. Como bien saben, pues, Washgar hace más de un año ha abordado esta importante tarea de aseguramiento más allá del perímetro de red, sino que ya estamos abordando seguridad a nivel de endpoints, en este caso, a través de sus tres opciones. La primera es Washgar EPP, la segunda es Washgar EDR y la tercera es Washgar EPDR. Bien, voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer en un laboratorio en vivo en la que vamos a instalar una solución EPDR en un dispositivo basado en Android. Les voy a dar mis sugerencias iniciales, a su vez alguno que otro tips en la que obviamente, pues, simplifique este proceso de despliegue para dispositivos móviles basados en Android, tanto tabletas como celulares. Escuchen bien, Android, ya que las soluciones IOS, pues, está orientada para otro producto. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Y vamos a hablar rápidamente en qué consiste. Vamos a ver rápidamente en qué consisten las tres soluciones para endpoints de Washgar y las principales diferencias que hay entre una y otra. ¿Ok? Como podrán darse cuenta, la solución es EPDR, es decir, Endpoint Detection and Response. La segunda es Washgar EDR, Endpoint Detection and Response. Y la segunda es EPP, es decir, Endpoint Protection. Más o menos sí. La solución TOP es la solución EPDR, Endpoint Detection and Response. ¿Por qué? Bien, aquí hay varias características que deben tomar en cuenta al momento de seleccionar el producto que mejor se adapte tanto a su presupuesto como a sus necesidades o expectativas. ¿Ok? Por ejemplo, podrán darse cuenta en este gráfico que pueden descargar desde el sitio de Washgar, que las amenazas persistentes avanzadas están protegidas por EPDR, más no por EPP. ¿Ok? Servicio de Zero Trust Application, es decir, servicio de cero confianza basado en aplicaciones. Hay algo aquí bien interesante. Servicio de caza de amenazas, ¿no? O sea, podrán darse cuenta de todas estas opciones. Sistema de detección de intrusos y sistema de detección de intrusos heurísticos. FIWAL personal. Una cantidad de opciones bien interesantes a ser analizadas por ustedes al momento de tomar decisiones. Todas estas opciones de monitoreo con respecto a seguridad avanzada del endpoint, monitoreo constante, las tienen las opciones. En este caso, las, los, los licenciamientos enfocados en EPDR y en EDR. Y así sucesivamente verán, pues, una cantidad de opciones bien interesantes. Una de esas, una de esas tantas opciones que ustedes van a analizar es el alcance que tiene EPDR con respecto a EPP, ¿no? Tomando en cuenta que su producto, como quien dice intermedio, es el EDR. Bien, podrán darse cuenta que la integración del Data Control viene próximamente, el Advanced Reporting Tool tan importante, donde se conjuga mucha heurística, inteligencia artificial, heredada de las tecnologías de Panda, integración Sion, integración con administración de parches, integración con Full Encryption. Eso lo verán, pues, próximamente. ¿Ok? Sistemas operativos que soportan. Fíjense que iOS no es soportada por ninguna de las tres versiones. ¿Ok? Ya esto es otro producto. Si mal no recuerdo, o me equivoco, es basado en Tom. ¿Ok? Las diferentes arquitecturas, entornos virtuales, etcétera, etcétera. Recomiendo muy enfáticamente que busquen esta información en Watcher. De todas maneras, se la dejaré colgada el link en este video. ¿Ok? Para que pueda ser analizada por ustedes. Y bueno, pues, manos a la obra. Bien. Tenemos, como podrán ver, la gestión. ¿Ok? De nuestros, de nuestros, de nuestros dispositivos Endpoint, desde la misma consola de Watcher Cloud. De verdad que, particularmente, pienso que ha sido la integración de Cloud un éxito en los productos Watcher, ya que tengo administración, gestión centralizada, tanto de mis dispositivos como de mis Endpoint, en este caso. Le falta uno que otro ítems para lo que estamos acostumbrados a trabajar vía Watcher System Manager. Pero, de verdad que, muy pero muy bueno. De verdad que, le doy sus cinco estrellas, como quien dice. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer la integración, entonces, de un primer dispositivo a nuestra consola de EPDR. ¿Ok? Para que ustedes vayan familiarizándose. Vean que es un proceso sumamente sencillo, amigable. Y que, bueno, desde mi punto de vista, consta de dos opciones bien importantes. Primero, los grupos asociados a los que voy a crear, o voy a hacer deployment de mi instalación. En este caso, yo creé un grupo dentro de mi organización, en Computers, donde voy a agregar todos los dispositivos Android. A su vez, puedo crear nuevos grupos. ¿Ok? Donde voy a hacer despliegues de servidores. Donde voy a hacer despliegues, por ejemplo, por unidades organizativas de la empresa, al departamento de administración, al departamento de ventas, al departamento de mercadeo, al departamento legal, etcétera, etcétera, de forma tal que usted tenga siempre una estructura organizativa y saber dónde está utilizada cada licencia. ¿Ok? Ya que recuerden que la licencia es por unidad de dispositivos. Es decir, que si yo tengo 50 dispositivos, son 50 licencias las que voy a hacer despliegue. ¿Ok? Esa es mi primera recomendación. Que hagan las organizaciones por unidades departamentales o dispositivos, etcétera, siempre aquí en la sección de Computers. La segunda opción, en Settings u opciones. ¿Ok? Él establece configuraciones por defecto. Ya las configuraciones por defecto vienen con un nivel de seguridad excelente. Honestamente sí, pero cuando hablamos ya de dispositivos, estaciones de trabajo y servidores, software autorizado, no autorizado, ya que recuerden que este es un EPDR. ¿Ok? Yo simplemente voy a clonar de las opciones que vienen por defecto y esos dispositivos los voy a agregar en estas configuraciones. En resumen, primero, creen en la sección de computadoras sus respectivas unidades para que ustedes tengan visual en todo momento de dónde están distribuidas estas licencias. Y que sea de fácil manejo para ustedes. Segundo, en las opciones, crear desde las plantillas por defecto, efectuar una clonación y automáticamente, pues, usted selecciona. ¿Ok? Sus diferentes opciones. Por ejemplo, voy a habilitar la opción antirrobo. ¿Ok? Salvo mi configuración y así va a estar para todos los dispositivos Android, que yo voy a agregar acá, esta configuración. Por eso es que aquí se seleccionan los diferentes dispositivos que van a formar parte de esta configuración y, a su vez, dentro de mis diferentes unidades. ¿Ok? Estas son opciones bastante amigables, como se darán cuenta, y de fácil customización. Aplicación inmediata, pues, recuerden que la plataforma Aether, de WashGuard, en este caso de Panda, heredada de Panda, mejor dicho, pues, aplica directamente sobre el dispositivo. Esto es 100% on cloud. Aquí no hay servidores centralizados o on-premise en la infraestructura, absolutamente para nada. Bien, manos a la obra. Un dashboard, ¿verdad? O panel principal. Voy a agregar un computador. En este caso, un dispositivo. Y ese dispositivo está basado en Android. ¿Ok? Me voy a hacer clic en la sección de Android. Aquí voy a seleccionar al grupo al que pertenece. Obviamente lo creé previamente, como se dieron cuenta, y se van a dar cuenta que les pide un escaneo del código QR, enviarlo por e-mail, o ver la aplicación que está vinculada para el análisis, perdón, para el escaneo de este código QR. Entonces, al hacer clic en Google Play desde mi computadora, se van a dar cuenta el nombre de la aplicación. Se llama Panda, perdón, Protection Panda Aether. Yo voy a compartir ahora, permítame un segundo, la pantalla de mi celular para que ustedes sientan la confianza al momento de hacer este despliegue. Bastante sencillo. Ok. Ya les voy a mostrar entonces en pantalla. Mi celular. Para que de esta forma ustedes descarguen la aplicación, escaneen el código y hagan una customización. Esto es muy importante. Una customización de permisologías ¿Ok? En sus dispositivos para que aprovechen todas las bondades, especialmente una de las que más me gusta es la de antirrobo. Hay opciones adicionales como, al equivocarse tantas veces ¿Verdad? En el acceso al dispositivo, él toma una foto o captura a través de la imagen, perdón, a través de la cámara del teléfono, en la parte front, qué persona se está intentando conectar al dispositivo ¿Si? Este, y obviamente se la manda por correo. Son opciones de seguridad bien importantes. Yo les sugiero que las aprovechen al máximo, habilitándole, perdón, dejándole las respectivas permisologías de que tenga control completo. Que la aplicación tenga control completo de seguridad del equipo. Muy importante que tomen en cuenta, ya que no deben, por lo general, a aplicaciones, dar tanta permisología sobre los dispositivos. Esto puede llegar a ser peligroso, pero después de más de 10 meses, tenemos 10 meses probando estas tecnologías. De hecho, a través de licenciamientos NFR que le hemos suministrado a nuestros clientes, allegados, nosotros mismos, todos acá en SSI utilizamos la aplicación y de verdad que signo de alguna nivel de seguridad. Ok. Permítanme un segundo. Comparto por acá mi pantalla. Podrán ver en este momento, ok, que tengo Les estoy mostrando mi celular en este momento. Voy a instalar la aplicación de Protection. Se las dejo acá en pantalla mientras dejo mi celular a un lado. Protection Panda Editor. Se está descargando en este momento. Y quiero que vean y tengan mucha cautela en el momento de otorgarle a usted la permisología, ya que su sistema operativo Android le va a preguntar, mira, esta aplicación va a tener acceso a la cámara. Esta aplicación va a tener acceso a la localización, si usted lo tiene habilitado por defecto, este, en el celular para que, obviamente, hay saber si una persona puede estar extraviada. O sea, son estrictas medidas de seguridad. Eso es lo importante, que se sepa que no es, no es un software invasivo a nivel de mala praxis, o mal uso, o uso inadecuado por atacantes, por tercero, no. Esto es seguridad. Y eso es lo importante que ustedes tomen en cuenta. Ok, voy a hacer clic entonces. Y fíjense que ya de entrada, al momento de hacer la instalación del propio Editor, sin agregar la configuración, ok, del EPDR que está en el cloud, me está preguntando mi sistema operativo. Hey, ¿Quieres permitirle tomar fotografías y grabar videos? Le voy a decir que sí. Ok. Al proceder simplemente con el escaneo. Ok. Agrego mi nombre. Hago clic en continuar. Sigo mostrando acá la opción desde mi celular, porque lo que están viendo en esta pantalla es mi celular, para que ustedes tengan la confianza del funcionamiento y, obviamente, aprovechar todas las bondades. Fíjense ustedes que me pregunta que si puede actuar como administrador del dispositivo, ya que también tenemos una opción de eliminado o borrado del dispositivo, si el mismo es, eh, si el mismo llegase a robar, a ser robado o simplemente extraviarse. Ok. Ok. Le voy a dar acceso a todas estas permisologías, porque inclusive puede hacer todas estas opciones. Es un software de seguridad. Hago clic en activar. Le voy a hacer clic a permitir todos los archivos. Ok. Y verán que al hacer clic en finalizar, ya tengo el estatus. El dispositivo me va a aparecer en pocos segundos. Ok. Acá en la consola principal de administración o dashboard. Verán el estatus. El antirrobo. Ok. Mientras que él hace la sincronización, es decir, mi dispositivo Android hace la sincronización con el cloud. En opciones. Voy a verificar un par de configuraciones en los dispositivos Android. En antirrobo voy a activar la protección antirrobo. Ok. Que me reporte la locación del dispositivo. Esto es bien importante para fuerzas de venta, dispositivos de empleados o que requieran usuarios que requieran seguridad adicional a estos niveles. Pues obviamente se ha aprovechado. Breve experiencia. Ha sido aprovechado por nuestros clientes en este año en la que sus dispositivos han sido robados, extraviados. Sí. Y eso es bien importante saberlo. O sea que tenemos la plena confianza en el software para ser aprovechado. Pues. Ok. Que si quiere que subdatee. Bueno. En este caso, a diferencia de la instalación en endpoints basados en sistemas operativos Microsoft Windows, no tengo otras opciones como las tendría acá. Cuando usted hace esta instalación en endpoints basados en Microsoft, si tenemos opciones como filtrado web, por ejemplo, control de dispositivos. Es decir que no utilices pendrive o unidades de CD o quemadoras de CD, grabadoras de CD. Y es bien importante saberlo. Para eso voy a grabarles un segundo video para que vean cómo hacer un despliegue en entornos Microsoft Windows. Ok. Fíjense ustedes que en mis opciones. Todavía no aparece, todavía no me aparece registrado el dispositivo. Vamos a ver el estatus. Ok. Aquí la consiguió. Se podrán dar cuenta que mi dispositivo. Se los muestro nuevamente. Mi dispositivo aparece ya en línea. Como podrán darse cuenta. Dentro de Discomputers. Verificamos que aparezca. Ya aparece mi celular. El mismo que acabo de activar. Que simplemente hago clic sobre el dispositivo. Y como me interesa tener una organización, un orden, verdad. O distribución de ubicación. De mi, del uso de mi licenciamiento. Ok. Estoy en dispositivos Android. No. Esto es por default. Aquí está. Por defecto. Valido las opciones. Y si, y si esas configuraciones. Fíjense ustedes. No está aplicada para él. Y voy a ver si. Todavía no ha refrescado. Tarda unos, unos minutos. Ok. De acuerdo a, a nuestra experiencia. Por lo general tarda dos, a cuatro, cinco minutos máximo. Ok. Para ser agregado acá. Vamos a ver si otra vez me aparece. Todavía no ha refrescado. Ok. Pero si aparece acá dentro de computers. Ya aparece el dispositivo. Si lo puedo mover a su respectivo grupo. Perdón. Ya está en el grupo. Me falta atacharlo. Como quien dice. A la configuración. Que el cual yo quiero. Que sea. Que aplique. Ok. En este caso fue una configuración. Disculpen. No es que no me aparecía. Yo estaba. No estaba haciendo la. El. La inclusión. De forma manual. Aquí me aparece este dispositivo. Como podrán darse cuenta. Me voy otra vez a computer. Ya pertenece al grupo. Ya tiene su configuración. Previamente establecida. Le doy click al dispositivo. Y fíjense las diferentes opciones que nos da. Esto es bien interesante para dispositivos Android. Primero. Puedo hacer una ubicación. Del dispositivo. Ya que le di la permisología a Android. Para acceder a él. Desde. Desde mi consola centralizada. Eso es lo primero. Segundo. Puede tomarle una foto. A la persona que tenga el teléfono en la mano. A través de la cámara from. En este momento. Está haciendo el proceso de localización. Tercero. Puedo efectuar una alarma remota. Es decir. Ejecutar una alarma remota del dispositivo. Cuarto. Puedo hacer un bloqueo del dispositivo. Quinto y último. Puedo borrar el dispositivo. Es decir. Puedo dejarlo inclusive inutilizable. Es muy importante. Que ustedes tengan. Una respectiva delegación. De administración. De las consolas. Ok. Por qué. Porque estamos hablando de. De elementos de seguridad avanzado. Para dispositivos Android. Ok. Bueno. Espero con este video. Mientras me da la locación. Demora un poco. Ok. No tengo un buen acceso a internet. En este momento. Aquí me está dando error del antirrobo. Ok. Y bueno. Pues no es más que. Que configurar un par de. Eh. Perdón. Me está preguntando. Autorizar. Fíjense la cantidad de. De elementos de seguridad. Que. Que el mismo Android. Te está pidiendo. No. Una cosa es el dispositivo. Otra cosa es la aplicación. Vamos a ver. Le voy a permitir el estado del teléfono. Yo lo voy a permitir todas. Obviamente. Todas las. Las. Las permisologías. Ok. Yo lo voy a permitir. Ahí está guardando. Recuerde que no son configuraciones tan inmediatas. Depende mucho del estado de su acceso a internet. Ok. Mientras que actualiza. Él va a decirme que el antirrobo está activo. Ok. Vamos a esperar un segundo. actualizando. Está actualizando configuraciones. Ok. Perfecto. Ok. Chequeando configuraciones adicionales. Fíjense que tenemos indicadores de ataque. Que. De verdad que. De verdad que. Es una. Es una. Es una solución muy buena. Altamente sugerida. No consume recursos en los dispositivos. Las hemos probado. Basada en Windows. En Linux. En Android. El DOM. Lo utilizamos también. Para dispositivos basados en iOS. Y la verdad que. Los resultados son. De primera. Altamente recomendable. En este mes de octubre. Que estamos de. De octavo aniversario. Vamos a otorgar. Varias licencias. A. A mucho. A muchos clientes. Directivos. Administradores. Porque. En nuestro mes aniversario. Como en años anteriores. Solemos hacerlo. Pues. Y para nosotros. Es. Es un plus bien importante. No. Eh. Ofrecer seguridad. En todo ámbito. Y sentido. Para estas tecnologías. Si quiero que. Tome una foto. El automáticamente. Toma una foto. Indica. A quién quiere ser enviado. Estamos haciendo un ejemplo. Recuerden. Eh. Si usted decide. Cuando quiere que la foto. Sea tomada. Si quiere que sea. Ahora. O cuando. Se toque la pantalla. Sea tocada la pantalla. Claro. Estas opciones no me aparecen. Ya que. Creo que. Debo. Eh. Notificaciones. Si quiero. Ejecutar. O efectuar. Una alarma remota. A su vez. Usted. Introduce. Un texto. Coloco aquí. Un número de contacto. Envío una alarma. Ok. Vamos a esperar unos segundos. Que se efectúe. Y podrán ver que. En mi celular. Se efectúa. Y. Emite. El comunicado. Pues que. Eh. Que acabo de emitir. Bueno. Con este corto. Bueno. Espero. Darles. Una idea. Del uso. Y aprovechamiento. Del recurso. De. Las soluciones. En point. De. WatchGuard. Les repito nuevamente. Esto. Lo que vimos hoy. Es una PDR. Eh. Para dispositivos Android. Vamos a sacar varios videos. En la que. Pues aprovechemos al máximo. Las puntadas. De reporte. Eh. Aislamiento de dispositivos. Zero Trust. De aplicaciones. Y. Vamos a hacer otro despliegue. Para pues. Tecnologías. Basadas en. 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 En dispositivos. Basados en Windows. Ok. Espero que les guste este video. Espero que lo aprovechen. Eh. Al máximo. Eh. Y serles útil. Sobre todo. Que tengan. Feliz día. Cuídense mucho.